La presidenta nunca quise. La verdad no. La invitada. Más allá de que seamos el chabrán de ella, nunca quise visitarla. Nunca quise. Lázaro Báez invitó a los periodistas a su lujosa casa de Río Gallegos y la recorrió con ellos para desmentir tanto la existencia de bóvedas secretas como la destrucción de pruebas y el traslado de dinero sucio. Y así se diferenció de Alfredo Chabrán, el empresario símbolo de la corrupción menemista que quiso ser invisible y lo fue hasta que José Luis Cabezas le tomó las fotos que pagó con su vida. Estaba mirando noticias y apareció la nota diciendo esto y además dijo que yo soy el chabrán de Cristina. ¿Les parece que es una cuestión política esta?